Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca aprobó la mañana de este miércoles los topes para los gastos de pre-campañas a los que deberán sujetarse todos aquellos que aspiren a convertirse en candidatos a gobernador, diputado local o presidente municipal. Así, el organismo estableció los montos máximos que podrán gastar los personajes que contiendan en los procesos internos de sus partidos, con el fin de obtener el abanderamiento de esos institutos. Más o menos el tope se está fijando en aproximadamente 12.5 millones de pesos, el tope máximo para candidatos a gobernador. El conjunto de los 25 diputados locales, alrededor de 5.3 millones de pesos, esto es alrededor de 206 mil pesos por diputado local, precandidato diputado local y el conjunto de los 153 precandidatos en los 153 municipios que se rellen por el sistema de partidos políticos alrededor de 3.5 millones de pesos. El Cipeo establece que el tope máximo de pre-campaña será el 20% del tope de campaña realizado en la elección inmediata anterior. Esto es, del tope de campaña que se realizó en el 2010, el tope de pre-campaña para este ejercicio será del 20% de aquella cantidad. Por eso, en esta ocasión se están aprobando como tope máximo de pre-campaña a candidato a gobernador 12.5 millones de pesos. El tope de campaña de la anterior contienda gubernamental, celebrada en 2010 y en la que resultó ganador Gavino Cuen Montiagudo, fue de 62 millones de pesos. En lo que respecta a las candidaturas independientes, los topes de gasto en la etapa de apoyo ciudadano equivalente a la pre-campaña es de 6.282.470 pesos para la gubernatura, 103.374 pesos para las diputaciones por cada uno de los 25 distritos y de 10.683 pesos en cada uno de los 153 ayuntamientos regidos por el sistema de partidos políticos. Cabe mencionar que este presupuesto equivale a la mitad de lo que recibirán los partidos políticos. Con imágenes de Mónica Martínez, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.